Música 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 Esa me se jodí, a veces te alejas yo. Esa me se jodí, a veces te alejas yo. Si yo no la quiero yo, la canción tan como es. Si yo no la quiero yo, ya no quiero estar bien. ¡Vaya, papá, mamá! ¡Ay, te vas! 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 ¡Ay, te vas!